Buenos días a todos, bueno último partido fuera de casa de esta complicada temporada y un viaje que siempre 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 nos ha costado mucho sacar algo positivo de Melilla pero bueno con una ilusión grande con una felicidad importante después de conseguir una victoria que para nosotros era evitar el otro día contra Coruña y preparando un partido en una semana larga, en una semana con muchos mensajes externos de que ya está todo hecho, ya está todo conseguido, de que el primer objetivo del club lo vamos a conseguir a falta de dos jornadas pero con el máximo respeto ante nuestros rivales, primero porque ha de ser así, el deporte es así, hay que tener mucho respeto y segundo porque además hay implicados equipos a los cuales tengo cariño y aprecio y no se puede hacer de otra manera. La semana claramente ha estado dividida en dos partes, lunes y martes, jueves y viernes, como digo una semana larga al jugar el domingo y todo ha ido focalizando en las virtudes que tuvo el equipo el otro día en esos 16 puntos con los que quedamos a Coruña que para mí fue el éxito de ese partido e intentar mentalizar muy mucho al equipo de obviamente veremos lo que pasa en el resto de partidos pero mentalizar mucho que hay que conseguir una victoria en Melilla, no podemos afrontar ese partido pensando que lo hemos hecho todo en una temporada tan complicada como esta y que en muchos momentos hemos dado muy mala imagen. Y todo ahora focalizado en eso, en conseguir que la gente esté mentalizada, creo que lo estamos haciendo, en conseguir que el equipo no simplemente sea profesional, que lo somos, sino que tenga ambición de conseguir esa decimosegunda tipo en primera y esa decimosegunda contra Valladolid. Como digo ha sido una semana muy táctica con entrenamientos muy específicos y en líneas generales contento, satisfecho de cómo hemos acabado hoy la última sesión y esperar que el equipo rinda como creo que puede y debe hacer el domingo en Melilla. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo valoras la vuelta de Cortázar? Muy positiva, porque es un jugador que ya lo dijimos cuando en cuanto puso un pie aquí, tiene carisma, tiene carácter, el equipo tiene una chispa especial con él en la pista en el día a día y eso es importante para nosotros. Creo que su aportación será de buen grado para todos sus compañeros, porque además de anotar es un jugador que genera mucho, ¿no? Y no he dicho nada de Melilla, creo que lo que hay que pensar es cómo parar a dos jugadores, y perdona que introduzcas esto en tu pregunta, hay que parar a dos jugadores fundamentales para ellos como son David y Balaban, que están a un nivel altísimo, obviamente de todo el puesto que ocupa en la clasificación y creo que tenemos que ser muy duros y muy consistentes en eso. He querido focalizar un poco lo de la semana, pero que no se nos olvide que yo estoy un jugador de mucha calidad y un entrenador con muchísima experiencia de la liga como es Gonzalo. También está ese mayor en Waukas, que empezó aquí la temporada, ¿crees que es un jugador de Leboro y tal? ¿Por qué no le ponen aquí? ¿Por qué tampoco en Melilla? Sí, yo creo que es un jugador de Leboro, pero tiene que encontrar su sitio, ¿no? Simón es un jugador especial, con unas características especiales de juego, mucha fortaleza, en la liga, la Leboro es una liga que no es fácil adaptarse a ella para nadie, absolutamente para nadie, y él viene de una liga lituana en la que los contactos son diferentes, el juego es diferente y le está costando mucho. Yo, Simón, no tengo nada que objetar, él trató de hacer lo mejor posible, en Melilla y le deseo, obviamente, lo mejor. Oye, oye, ¿por qué Melilla ha hecho tan, bueno, no han descendido, pero están ahí? ¿Por qué es que esta temporada tan difícil, si usted lo crea, es que va a bajar, parece, si bajan? ¿Qué ha cambiado Melilla de estos años? Es el mismo competitivo de arriba y tal, a los de los años tan abajo? Sí, yo, bueno, yo supongo que harán su balance a final de temporada y a ver en qué se han equivocado, como veremos nosotros cuando acabe esta temporada, pero sí que es verdad que Melilla siempre ha sido una cancha muy complicada, muy aguerrida y este año desde el principio ha sido un sitio, como puede ser el multiusos, en el que los rivales se han encontrado más cómodos que en otras ocasiones, ¿no? Cambio de entrenador, cambio de jugadores, al final, todo eso no siempre es un éxito, todo eso no siempre funciona, ¿no? Y a ellos les ha costado mucho, es el decano de la liga, lo tiene muy difícil, evidentemente, se agarrarán a todas sus opciones el decano de la liga y hay que tener el máximo respeto, ¿no? Pero es que la ley de oro es muy complicada, en cuanto te equivocas en un par de piezas que tú crees que son importantes, en cuanto te equivocas en un poco la planificación, en cuanto te equivocas en algo, alguien te pasa por encima, ¿no? Y este año nos han pasado por encima, nos ha pasado a Cantabria, al final nos ha pasado a Almanza, a nosotros, a ellos… Es que es muy complicado y hay que acertar, tienes los recursos que tienes y tienes que intentar conseguir el máximo rendimiento, ¿no? Pero bueno, insisto, no es meterme en su historia, pero entiendo que es muy complicado mantenerse, en algunos casos nos hemos visto reflejar en algo parecido, con tanto cambio y al final levantarlo no es tan fácil. ¿Para poder comprar un proyecto? En un principio, vamos a ver, me remitiré a Quirón como siempre, sí que es verdad que Pablo ha intervenido en los entrenamientos y eso es un motivo de alegría, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que no vamos a arriesgar nada con ningún jugador, vamos a intentar conseguir la victoria con lo que tengamos. Es cierto que sí que es verdad que, dependiendo de circunstancias de otros partidos, pueda arriesgar más o menos. Porque al final la integridad de los jugadores que lo han dado todo, que han arriesgado en otros momentos, también es muy importante, pero supongo que daremos un parte. Pero sí, en ese sentido, estoy muy contento porque Pablo ha participado en los entrenamientos y para mí eso es una alegría, ¿no? Porque es un chico además que se lo merece. ¡Suscríbete al canal!